Buenas bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este videito les agradezco un montón como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me querés seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento si quieres pasar por ahí darle like comentar compartir suscribirte estás invitado e invitada a pasarte por ahí me encantaría que lo hagas en esta reproducción en este caso no vamos a tener porque creo que va a ser una de las pocas veces que vamos a estar reaccionando a tantas personas pero me parece que ya me habías pedido pero bueno nada está este pedido me lo dejó mandy esperen que voy a leer literalmente lo que me puso en la parte de comunidad este dice lucho que está mi pedido de hoy es una canción que me encanta es muy bonita y las voces de estos tres leyendas y la hace más buena es brian adams rod stewart y sting y la canción se llama o videoclip y canción se llama all for love bueno todos por amor todos por el amor vamos a darle play vamos a ver qué onda gracias mandy por el apoyo siempre ahí estando con tu granito de arena apoyando el canal con tu membresía te agradezco un montón y nada gracias también por tus vídeos que aportan parte de tu emoción no porque tus canciones que son algo que que a vos te gusta escuchar en tu día a día así que gracias ok qué bonito es para ser esto es viejito se ve muy bien i'm not wearing the tights i don't mind those curly toes shoes you know those those are fine funny hat but not wearing tights where's this old top uh he'll be here at 11 30 or noon he's just driving around the block make sure that he's the last one oh here he is string oh whatever you think you're an hour late how are you what you you wear a black that you wear a white so i come in quiloquete guacho quiloquete loquete cut the strip down no me do your hair for it could your hair for it could you do is as well do you make string in here yeah no nah v ma we won't let this hair style go out will we we yeah do you said one of this i did but i don't listen to vanished omg x2 maldito ¡Suscríbete! 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 Y unirlas después, ¿no? Porque nacen separados Y después para poder hacer la unión Es como complicadito Pero que pase ¡Oh, lindo como! Me encanta Cómo hicieron el All for Love, ¿no? Porque uno, no sé cuáles son los nombres Perdónenme, pero bueno El que dice All Después For Y se van metiendo Ahí en Canon Suena muy lindo ¡Suscríbete! 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 en este junte está todo lo que tiene que estar bien buenas voces una buena letra buen sonido buena armonización de voces chicos con voces si bien tienen como tintes hay poquitos cositas similares en las voces hay grandes grandes diferencias que el mismo tiempo unir todo eso es tan bonito me encanta con razón te gusta la canción y y y y y y y y y Nacieron para rockear con sus voces chicos Igual creo que si cantaran otro estilo musical Les iría también de 10 Porque tienen esa voz tan reconocible Que en cualquier momento la escuchas Seguramente yo he escuchado muchas canciones de ellos Por separado Pero bueno, juntos Esta canción justamente no la he escuchado Porque cuando escucho la canción Se me vienen cositas en el cerebro Que no sé si serán las canciones de ellos Pero... Amo No sé cuál es ese Pero está más bueno que comer pan pocho con la mano Perdón si hay alguno que no le gusta Que diga estas cositas Pero... Pasa para acá Tienen que salir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pinche culeros Joder, qué buena canción Qué buen junte Qué buen junte ¿Vieron cuando es algo necesario? ¿Por qué en la vida no se juntaron estos tres? Bueno, se juntaron agraciadamente Así que ¡Wow! Mandy Y siempre me sorprendes Cuando yo pienso que por ahí no me podés llegar a sorprender un poquito más Y aparecen nuevas recomendaciones tuyas Amé la canción Amé sus voces Se sintió muy armónico Todo 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 Era como muy bien engranado Todo el feeling que tenían entre ellos Todo Creo que es algo muy lindo de escuchar y de ver también Coméntenme qué les pareció Amé Mandy Y te agradezco un montón esta nueva recomendación Bellos Abrazos Y gracias por apoyar un mescito más acá en el canal Y aportar también algo de tu sentimiento Porque esto es parte de tus sentimientos Así que nada Gracias Y nos vemos en la siguiente